Música Bueno y continuamos con el doctor Nelson Brunetti, él es médico cirujano, cirujano general especialista en sobrepeso y obesidad. Bueno, te preguntaba sobre las características de cada paciente, o sea, cómo hacen ustedes a la hora de determinar si este paciente requiere tal o cual tratamiento, cuál es el tipo de dieta que debe llevar, si se puede llamar dieta, medicamentos, si debe ir acompañado de algún medicamento, por ejemplo, para ayudar a perder peso o no lo necesita. Correcto, lo que nombras como concepto de personalizar es fundamental, no se puede poner a todas las personas con el mismo tipo de indicaciones nutricionales, sacarle copia a la dieta, puedes dar algunos patrones, algunas indicaciones que son básicas porque se tiene que entender información sobre todo desde el punto de vista nutricional porque no es lo mismo una caloría proveniente de un carbohidrato que lo mismo proveniente de la grasa. Se hace una determinación y ponerse de acuerdo con el paciente sobre la meta, porque hay personas que van al consultorio y tú le haces una composición corporal, le determinas el peso, le mides su cintura abdominal, que es fundamental hoy en día para determinar algunos factores de riesgo y resulta que esa persona tiene 5 kilos por debajo de su peso posible o saludable y todavía quieren bajar 5 o 6 kilos más, eso también no debe ser. Y algunas personas que tienen un sobrepeso importante o que tienen indicación quirúrgica, por ejemplo, una gastectomía en manga vertical que son engrapados del estómago, hay varias intervenciones de estas que no se lo quieren hacer o no están dispuestos a someterse a eso, pero con que bajen 5 kilos se sienten satisfechos y piensan 140, 150 kilos. Entonces hay que personalizarlo, eso es fundamental. Así como se personaliza esa condición, también el tratamiento, también los exámenes laboratorios. A veces me llegan con frecuencia, doctora, aquí están los exámenes laboratorios que me dicen, pero ¿por qué se los indicó? No me hizo eventualmente tal o determinación de algún perfil específico. Que si se consigue entonces alguna alteración en esto, se manda a algún especialista o a algunos de los médicos, de nutricionistas del grupo, porque eso es otro, quiero decirte, otra cosa importante, el tratamiento sobrepeso y la obesidad debe pasar por un aspecto multidisciplinario, donde intervengan el psicólogo, el internista o el cardiólogo, el médico endocrinólogo, en fin, el nutricionista sobre todo, de manera que ese equipo se maneje desde el punto de vista integral al paciente. Entonces siempre hay que personalizarlo. El programa integral del gaseamiento metabólico, contamos con algunos profesionales ahí, pero si no se trabaja en diferentes clínicas del área metropolitana y gente que viene también del interior, se les refiere con las patologías que se presentan, lo importante es no estar inventando, no ser improvisando y sobre todo, y siempre mando ese mensaje cuando trato y me dan la oportunidad ante unas cámaras, es muy malo tratar al paciente desde el punto de vista estético, la obesidad, por ejemplo, la grasa corporal, la grasa que no, tiene dos enfoques, una es la visceral que necesita, o sea, la que está dentro del organismo, en los tejidos internos, en los órganos, por ejemplo, el hígado, por ejemplo, el hidrograso, no se puede ver desde el punto de vista estético, eventualmente puede quedar como último una condición de tratamiento estético, y siempre buscar personas que sean idóneas ante esto, en Venezuela hay muy buenos endocrinos, muy buenos cirujanos bariatras y por supuesto también muy buenos cirujanos plásticos, porque hay que hacerse la pregunta, bueno, y después adelgazar, ¿qué? Hay personas que requieren, que han perdido mucho peso, eventualmente pueden ser referidos a un cirujano plástico. Por el tema de la piel, etc. La piel, etc. Pero nunca invertir el tratamiento, nunca empezar por los aspectos estéticos y después tratar de meter acuñado los aspectos metabólicos del paciente. Ese sería un grave error. Un grave error, un grave error. A propósito de eso, la pérdida de peso adecuada, ¿cuánto debe perder una persona, digamos, al mes o a la semana para que ese sea, primero, que sea saludable y, segundo, que no deje secuelas? Ok, eso se puede determinar por composición corporal. Para contestar tu pregunta y no irme por las ramas, se habla alrededor de unos 800 gramos a un kilo. Eso depende de los países también. ¿Por semana? Por semana está bien. Pero también están las condiciones culturales, las condiciones alimentarias que tienen en distintos países. No lo mismo el consumo de grasa en el norte hacia Canadá o Estados Unidos o lo que hacen en Europa, en España o Italia. Lo mismo no es en América Latina, que puede ser en Asia. Pero eso es lo que se... hay un consenso. Pero se puede llegar a perder hasta un poco más siempre y cuando se conserve la masa muscular. Y las pérdidas rápidas... O sea, que no sea de masa muscular lo que se pierda. Dietas muy estrictas, muy acartonadas, donde se suprime una gran cantidad de... De proteína, por ejemplo. No solamente de proteína, sino de los grupos alimentarios. Lo que producen es un rebote o una ganancia nueva de peso, porque el organismo de ese paciente lo interpreta como una agresión. Es como si a alguien le rebuscan el sueldo durante tres o cuatro meses y después, bueno, toma otra vez, aquí tienes tu... Vas a tratar de pagar todas las deudas, vas a tratar de ponerte al día. El organismo intenta hacerlo. Entonces, por eso yo le digo a mis pacientes que lo tomen con calma. Se ha costado mucho tiempo. Ha mantenido un aumento de peso incrementándose. A través de los años no puede pretender, digamos, en unas pocas semanas o en un mes bajar muchos kilos. Y se lo logra hacer a través de esa sopa de la luna o de la sopa del pimentón. No sé, es una cosa que yo oigo que son a veces increíbles. Crema de lechuga. Crema de lechuga. Bueno, tal vez la crema de lechuga, pero una juguita de lechuga o un café negro con una piña en la mañana. Ese tipo de cosas no son. O suprimiendo alimentos. O sea, no cené o no desayuné. En fin, la pérdida de peso con una dieta bien estructurada. Y yo no le tengo a esa palabra dieta, esa picazón, ese prurito que se tiene. Es una dietoterapia. No se puede renegar. Eso es. Hay nutricionistas que se encargan de eso. Lo que pasa es que hay que hacerlo un poquito más humano. Manejar calorías con pacientes, onzas, pesar la comida. Es tal vez lo más científico, pero es muy engorroso. ¿Y un día libre no le dan al paciente? Un día libre. Por ejemplo, el día libre que... Un día libre. Un día libre que tú te puedas comer lo que te dé la gana. ¿Cuál es la razón? Puedes comer, tú comer una dieta un poquito más libre. Hay muchos potres que lo puedes hacer. Pero al noche, ¿por qué se pide una dieta? Un día libre, doctor, déjeme pasear ese día. Es porque se pone muy restrictivo durante un tiempo. Y la idea es que coma de todo, en pequeñas cantidades. Reduzca un cuarto la porción. Trate de no comer carbohidratos de alto índice glicémico. O sea, muy azucarados en la noche que te dispara la insulina. ¿La proteína en la noche se puede comer? Sí, se puede comer la proteína todo el tiempo. Lo que hay que evitar es tratar de tener hambre. Una de las cosas es el control del apetito. Anteriormente había una serie de medicamentos que se podían hacer, que controlaban el apetito, pero fue utilizado de manera indiscriminada y trajo muchos problemas. Pero no son porque los medicamentos sean malos, sino porque... Por el uso que se le dio de una manera... Hablando de eso, ¿ustedes, por ejemplo, recomiendan que la persona tome algún tipo de medicamento para ayudar a perder peso? No solamente para ayudar a perder peso, sino para corregir los aspectos metabólicos que están interfiriendo para esa consecución de esa pérdida de peso. Pero sí, los medicamentos están indicados para usarlos. Hay gente que no le gusta utilizar medicamentos, pero los medicamentos están para eso, para utilizarlos. El problema, bueno, si hablamos de medicamentos, no quiero entrar en ese tema, pero si están indicados, igual que la nutrición, y el ejercicio como una herramienta terapéutica, la indicación en un récipe, usted, señor o señora, usted va a hacer este tipo de ejercicio de tal manera. Por ejemplo, ejercicio 1x2x3, un minuto de ejercicio, dos minutos de descanso, repetido tres veces. Eso se explica en el consultorio con nuestros especialistas y se trata de hacer de la manera más integral. Si el paciente es candidato a una cirugía porque el sobrepeso que tiene, digamos, una persona como tú decías, pesa 150 kilos o más, ¿cuál es el método que tú más recomiendas? No, eso tiene que ser individualizado. Hay la gastectomía en manga vertical, que es por la paroscopia, hay gastectomía en el bypass gástrico. No soy en lo particular y tampoco me voy a disculpar delante de las personas que lo indican, a los profesionales, pero hay algunos métodos como el balón gástrico, la banda gástrica que ha tenido, que tiene buenos resultados, pero previo a la cirugía. O sea, personas que tienen un gran sobrepeso, se les coloca, se pierde aproximadamente unos 15, 17 kilos y posteriormente pasa a la cirugía bariátrica y en el mismo acto operatorio se puede quitar ese balón o esa banda gástrica y proceder a hacer la intervención, digamos, definitiva. Pero quiero contestarte, la cirugía bariátrica es una indicación muy clara, muy precisa y hoy en día se indica a aquellos pacientes que tienen un índice de masa corporal por encima de 40 o menos, pero que tengan enfermedades asociadas como diabetes mellitus, muy rebelde al tratamiento, hipertensión arterial, porque mejora la diabetes en forma muy importante. Pero por ejemplo, las personas que le reducen el estómago, por ejemplo, por cualquier vía, ¿eso no tiene secuelas negativas? Bueno, depende del soporte posterior, porque la idea de operar a un paciente se tiene que tener un equipo de nutricionistas y psicólogos, enseñar, reeducar a ese paciente que no puede comer de la misma manera como comí anteriormente, las mismas cantidades, dividir esas comidas en el día, cuidar la absorción de algunos... Cinco o seis comidas, ¿no? Cinco o seis comidas, algunas cuando se quita parte de la estructura del estómago, se pierde alguna absorción de las vitaminas y entonces el paciente debe inyectarse, por ejemplo, vitamina D, vitamina B, y los aspectos proteicos son muy importantes, el ejercicio para evitar. Pero es que si ese paciente no se opera estando así de esa forma, probablemente sus tiempos de vida se acorten unos 10 años. Es que es importante que el paciente busque una persona competente, que los hay, en cirujanos bariátricos hay aquí muchísimos y buenos. Nelson, si alguien te quiere ubicar, ¿dónde puede hacerlo, por ejemplo? Bueno, yo estoy a través de los teléfonos, más fácil, el 959-7993 o a través de una página web que hay bastante información, que es www.adelgazando.com.ve. Sí tengo Twitter y hay Instagram y una cantidad de cosas, pero mi tiempo es muy complicado y sí lo maneja mi personal. Pero en la página web aparece todo eso, www.adelgazando.com.ve. ¿Tú garantizas con tu tratamiento que la gente no regresa a su repeso? Nadie garantiza, un médico serio, un profesional de la salud no puede garantizar absolutamente nada. Depende mucho, yo pienso que eso, Vladimir, es un negocio, un ocio donde ambas partes, tanto el paciente como el equipo que lo atiende, se aboquen al resultado. Claro, porque yo he tenido pacientes que hemos operado anteriormente y eventualmente te licúan pizzas con aceite de oliva para poder cumplir o cubrir las necesidades calóricas y eso es algo que se ven cosas. Por ejemplo, tengo un ejemplo de eso. Bueno, te agradezco mucho Nelson. No, a ti, muchísimas gracias. Quedan muchos temas pendientes, pero caramba, hemos abierto una inquietud allí para conocer un poco el método que tú propones. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho Nelson. Gracias. Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa luego de haber conversado con el doctor Nelson Brunetti y vamos luego a tener acá en el programa a Alexander Rangel, director y fundador del grupo C-España. Recuerden que pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales tanto en Twitter como en Instagram. Ya venimos.